Música Hola que tal amigos de Youtube Bien amigos pues bienvenidos a un nuevo unboxing En esta ocasión les traigo el unboxing del iPad Air 2 Así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos pues vamos a empezar explorando un poco esta caja Ya saben que ahora el diseño es totalmente minimalista Lo único que encontramos en el frente de esta caja es una fotografía del iPad Air 2 Vista desde un costado Vamos a seguir checando la caja Y podemos ver que dice aquí iPad Air Ni siquiera dice 2, nada más dice iPad Air Tenemos el logotipo de Apple Vamos a seguir checando esta caja Vemos que no tiene nada más que lo mismo en el costado Y en la parte de aquí de atrás Nos dice que tenemos un iPad Air con Wi-Fi de 64 GB en color dorado Así que bueno, estas serían las especificaciones de esta iPad Así que yo voy a proceder a abrirla Obviamente por aquí por atrás Bueno ya le retiré lo que es el plástico de la parte de atrás Así que vamos a abrirla esta caja Y ¡voilá! Ya tenemos aquí nuestra iPad Vamos a sacarla obviamente Con muchísimo cuidado levantándola por el plástico que tiene aquí Vamos a sacarla La voy a poner por aquí Y vamos a ver obviamente que es lo que nos incluyen Tenemos aquí el cubito cargador de nuestra iPad Obviamente los instructivos, los manuales que siempre vienen incluidos en todos los dispositivos de Apple Vamos a checar Ya saben, vienen aquí stickers, todo eso Y obviamente nuestro cable lighting para cargar nuestra iPad Bien amigos, pues voy a proceder a retirarle el plástico a esta iPad Obviamente la voy a voltear Y vamos a retirarle el plástico protector que trae por defecto Vamos a deslizarla Y ya la tenemos por aquí La verdad es que se ve muy linda, muy bonita El color está en serio hermoso Es un color dorado pero es diferente al del iPhone La verdad a mí me gusta más esta tonalidad de dorado que le pusieron a el iPad Y bueno, como sabían nosotros anteriormente teníamos el iPad 3 Quiero que vean así la diferencia de lo que es el tamaño Si se ve pues diferente, los marcos son más delgados Y obviamente pesa muchísimo menos que el A3 Vamos a empezar hablando un poco de las especificaciones de esta iPad Air 2 Cuenta con una pantalla widescreen Multitouch de 9.7 pulgadas a lo diagonal Retroiluminada por LED con tecnología IPS La resolución es una maravilla Ya que es de 2048 x 1536 píxeles A 264 ppi Tiene revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Es decir que no se va a ensuciar tan fácil Además tiene un revestimiento antirreflejo Así que eso es algo bastante bueno Sobre todo si lo utilizas en el sol Esta iPad también viene con el nuevo chip A8X Que es todavía mucho mejor que los que traen el iPhone 6 Ya que corre a 64 bits Y además viene con el coprocesador de movimiento M8 La cámara de esta iPad es de 8 megapíxeles Y la cámara frontal es de 1.2 megapíxeles Un poco baja para mi gusto la verdad Obviamente cuenta con Touch ID En la parte de abajo podemos observar que están dos bocinas grandes Y obviamente para conectar nuestro lighting En el costado de la parte derecha encontramos los botones de volumen No tiene botón de bloqueo Algo que, bueno, yo comparándola con el iPad 3 Si me saca algo de onda Además que están del otro lado Porque en el iPad 3 están en el lado izquierdo Y podemos observar aquí que tiene un micrófono Y en la parte de atrás tiene el otro micrófono Al lado de la cámara Algo que me gustó de la cámara Es que no está resaltada como en el iPhone 6 y 6 Plus Está totalmente integrada Y eso se agradece bastante El botón de Power le encontramos en la parte de arriba Y también encontramos aquí el jack para conectar nuestros audífonos Así que bueno amigos Este fue el unboxing del iPad Air 2 Más adelante vamos a estar haciendo un review más detallado Obviamente con el iPad ya encendida Y también estaremos haciendo las comparativas con estos dos dispositivos Tanto el Note 4 como el iPhone 6 Plus Así que bueno, no se pierdan los videos que vienen más adelante Ya sabes que si te gustó este video por favor regálame un like Suscríbete al canal en el botoncito de abajo No te olvides compartir este video con alguien más Gracias por todo su apoyo que le han dado a este canal Ya llegamos a los 100.000 suscriptores La verdad nos tiene muy contentos Y bueno, vamos por los 200 Así que sigue compartiendo este canal Compartiendo nuestros videos Y suscribiéndote Síguenos también en nuestras diferentes redes sociales Que te las dejo en la descripción de este video Esto es todo de mi parte Yo soy Florizox Hasta un próximo video Bye, bye